acaba poniendo un balón en medio, en tierra de nadie, entre medias de los dos delanteros que perseguían la pelota pero al final Jesús Navas con la izquierda va a acabar soltando un buen ferrazo, control con el pecho y realmente todo lo que podía hacer porque era difícil encontrar portería desde ahí Llegó Schneiderlin, fue un mal pase de Rojo, bien Yaya Touré, resbala Touré, deja en la frontal a David Silva el pase de Silva a Rahim Sterling, taconazo bueno de Sterling Silva, centro al segundo palo Navas controla el remate de Navas, despejó David De Gea, tenía opción de bolear, no de controlar y disparar ¡Qué golazo, gol de Marcus Rashford! ¡Qué golazo ha marcado el adolescente, el jovencísimo Marcus Rashford! ¡Qué maniobra, qué autopase y luego cómo define, cómo resuelve ante Johar! Hay que verlo varias veces Este balón que le va a llegar Justo ahora Ahora Rashford, cómo deja ahí atrás a Demichelis, qué maniobra, qué golazo Ha marcado Marcus Rashford, 0-1 para el Manchester United, Rashford Gran maniobra de Rashford, se equivoca Demichelis para mí en ir abajo tan rápido en vez de acompañarle Y bueno, con ese cambio de ritmo habitual que ya conocemos en Rashford, luego define muy bien ante la salida del portero Un chico que ha tenido un impacto en la Premier tremendo, eh Y en los últimos cinco goles del United, él ha marcado tres y ha dado el pase de otro Es tremendo, un chico tan joven, desconocido para el gran público Cómo ha apostado Van Gaal por él, que ya lo hemos dicho muchas veces, siempre acaba sacando jóvenes en todos los equipos en los que está Y cómo le está respondiendo Marcus Rashford No están aspirando al título de Liga, pero a veces también les falta En mi opinión, actitud, liderazgo, capitanía de verdad Retrás al marfileño Dispara Tourette, con la izquierda fuera, bote incluido Había cubierto portería David De Gea, qué golpeo tiene ya, ya tuve Sí, en esa posición evidentemente es peligroso Llegando a la media punta y soltando Sale muy cerca, ¿eh? del palo Con las dos Jesús Navas al saque de este minicórner Se balona el segundo palo Pide penalti el delantero y falta el defensa Creo que era Darmian, el defensa que le defendía Se intenta anticipar, ya ya Tourette en el segundo palo Y se están agarrando los dos Vamos, si hay falta de alguien yo creo que es de Yaya Tourette en este caso Y Kun, pero Smalling en los dos casos se ha dejado ganar ese primer palo No toca a nadie, va directamente al palo Está empezando a apretar más el City, ¿eh? Necesita algún revulsivo el United porque llevan muchos minutos ya sin aparecer por ahí No toca a nadie, va directamente 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 a nadie, va